¡Muy buenas tardes a todos gente! ¡Es un nuevo vídeo de Keep Up Heart 3 Remain! ¡Tos subtomadres! Si visteis en el capítulo anterior, nos quedamos No exactamente por aquí Pero... Nos quedamos justo en el mapa De los mundos, de la nave de Gumi Y había que ir a A... Había que espúsculo, ¿vale? Yo ya me he ahorrado el camino Así que vamos a ir llegando Vamos allá, me he ahorrado el camino porque si no La verdad que no me apetece Enseñar el tema de la nave Gumi porque Porque es aburrido Básicamente es una parte Es la parte más aburrida Es un coñazo porque encima es largo Hay que llegar a X sitios y mira, prefiero ahorrármelo Ahorrame esos 5 minutos Que me lo hago jugando Y ya está Así que nada Vamos a ver si carga el Instagram Ahí está, espera Vale, desembarcamos en Villa Crepúsculo Uno de los mundos más bonitos A mi parecer Del KH2 Ahí está Highlight Town Por cierto, había Crepúsculo Que está muy 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 mejorado Con respecto al KH2 Que si recordáis En el KH2 Había un poquito de vida Pero Lo mínimo De lo mínimo O Ahora hay muchas más tiendas Más cosas Díos No No La vida No Que no Si no Si No De nada No Si Si ¿Qué es lo que pasa? ¡Oh! ¡Nunca懐idos! ¿Qué es lo que viene aquí? ¿De acuerdo? ¿De la sensación del cielo? Sí. Me he encontrado en el mundo de la locura 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 de la locura. ¡Eso es el mundo de la locura 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 de Con un gran amigo, cuando se puso de un gran amigo y descanso, el tristeza y el tristeza... Creo que esta bestia estaba en ese momento. ¿Pero que tienes que decir eso? ¿Que te pasa? ¿Que te pasa? ¿Que te pasa? Si, el cielo fuera, la unidad no fuera. Creo que no es que no es una combinación de conexión de la mente. Vaya, ¿buscas a nuestro señor? Y por fin volvemos a encontrarnos con los incorpóreos. Después de bastante tiempo, ¿eh? Venga, no voy a hacer los vínculos, no voy a hacer los vínculos, gracias. ¿Vale? ¿Tocas a esta perro? ¿Dale, ya está muerto? ¿Perdón, al croc? Se ve muy bonito el juego, tío. ¿Vamos? ¡Pam, pam, pam! Están también los francotiradores, tío. Que hay... Si, se ve muy lindo el Hero. ¿Coldo por aquí? Vale Creo que ya casi Me he Me he cepillado todos los Los incorporos, tío Me han costado unas cuantas partidas, eh O sea, intentos, perdón Me han costado unos cuantos intentos ¿Dónde coño están? Los incorporos que faltan, tío Sin corazones ¡Eh! ¿Pero dónde están? ¡Hijo de puta! ¡Vamos! Joder, tío De verdad ¡Cuántos intentos! ¡Coño! ¡Qué toca de huevo! ¿No? 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 Temazo Bueno, bueno, bueno Correte Vale, nosotros nos encargamos Madre mía, venga, vamos Vamos Eh Vamos 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 Vamos, seguridad PM No sé qué es eso No sé qué es eso, creo que me guarda un punto de Un par de puntos de De PM, hostias Mano y mía, lo que pega La mierda de De sin corazones estos, tío La marabunta Hijo de perra Y da gracia es que no hay que derrotarlo entero Si no, era un poquito, solo La hostia, hermano ¿Eh? No es así que no hay que derrotarlo ¿Eh? Donald y Goofy también son bien ¿Eh? Hola, Oleto ¿Qué es lo que dicen ustedes? ¿Qué es lo que dicen, Pinze? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que han visto hasta ahora? No hubo Ya, entonces El estudio de la libertad 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 de la libertad. ¿Por qué? ¿No? 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 Ah, sí. Ah, en realidad, he ido a buscar a Loxus. ¿Loxus? Es algo que es lo que me parece que lo primero que escucha. No sé si se me conoce. 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 ¿Este foto? Sí. Yo también lo tengo. De acuerdo. Es una ciudad de Twilight Town. No hay otra parte. 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 Yo soy un amigo. Ahora me he buscado Loxus. ¿De acuerdo? No hay otra parte. Yo quiero ser amigo. Y yo creo que son amigos. Ah, claro. Entonces, de repente, vamos a hacer las noticias con la libertad. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No, sí, sí. ¡No tienes que ganar, pues! ¡Pum! 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 ¡Ahhh! ¡Pum! ¡Pum! ¡Oh! ¡El Mark! ¿El Mark? ¿El marco del marco? Hace mucho tiempo que nos ha ido. En la ciudad, el marco está障iendo en la calle. Si lo grabas en la fotografía, el marco va a pasar. ¿Qué? ¿El marco no hay nada? ¿Qué? 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 ¡Vamos! Bueno, pues, vamos a a... el barrio. El barrio, me cago en la grandísima puta que me parió. ¡Vamos para allá! Le Grand Bistrón. Eso es el restaurante nuevo, ¿vale? Ahí es donde se va... Se va... Se va a hacer la comida. Por cierto, si vamos por aquí, vamos a ver esta zona que es un cine. ¡Oh! ¿Qué está haciendo? Miki, de Mayo Palut. ¡Ojo! ¡Sora-kun! Sí, sí, vamos. ¡No! Bueno, estos juegos son como los típicos Game & Watch, ¿vale? Lo que ya se verá más adelante. Bueno, 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 el pato. Bueno, 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 bueno. La esquivación. Vale. Le damos el... El mensaje a Miki. Miki and Sora. Bien. ¿Vale? Listo, entonces. Vale. Y el portafortuna... Vale. Voy a sacar la foto. Vale. ¡Habilidad más! Bueno, 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 bueno. Es importante, ¿eh? Eso es importante. Por cierto, voy a... Voy a aprovechar... Eh... Objetos... Vamos a ver... Vamos a ver con todas las habilidades. Tenemos aquí varias cositas. Tenemos... El combo aéreo plus. Tenemos... La seguridad PM. Impide entrar en carga PM cuando se acaben los PM. Es esto si se usan los comandos de cura o vínculo. Eh... Vale. Esto me interesa. Aparte de que no cuesta nada. Para reservarme... Poner... Por poner... Eh... Necesito curarme. Y para no gastarme todo el mana. Pues... Perfecto que se quede... Se quede así. Eh... Voy a subir el combo aéreo. Porque esto realmente lo de aquí... Me la pela un poco. Comando aéreo. Y listo. No podemos subir más. Esto nada. Y esto nada. Vale, vale. Vale, pues listo. Vamos a continuar. Hemos perdido un poco el tiempo ahí. Pero bueno, no pasa nada. Eh... Vale. Antes la entrada a la mansión estaba por aquí. Ahora la han cambiado. Tenemos que venirnos por esta zona. Antes la zona del patio era por ahí. La zona del patio no. Como era la zona polivalente. Pero bueno. Tenemos que meternos ahora por las alcantarillas. Por este sitio de aquí. Conductos subterráneos. Vale. ¡Vamos! ¡Vacas! ¡Sincropiro! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de Sincropiro? Aquí. Eh... ¡Una Tadona Linenza y llamas a los enemigos! ¡Oh! Vale. Eso está bastante guay. Puede estar tres solo. Pero bueno... Tampoco voy a estar... rompiéndome la cabeza. ¡Dios! ¡Qué torta me han dado! ¡Bueno! Tadona locura. Por favor. Gracias. Vale. Voy a guardarme el... El piro plus este de aquí. A ver si me da tiempo de usarlo. Un poquito más adelante que sale más sin corazones. Ah, no. Pues nada. Vale. Estamos en el bosque. Tenemos aquí... Fruta. Ya me he acordado lo que pasa. Ya me he acordado lo que pasa. ¡No! ¡No! Ellos... ¡¿Qué harán esto?! Genau. Um... ¡Vamos a atacar al pobre Remi! ¡El enano! El addoncito. ¡¡Si se vio a Raucho! ¡¿De qué volvemos a Raucho?! ¡Tractivo! ¡Quitos! ¡Ni! Vale, vamos a ayudar a Remi Hay que tener cuidado con los monos cochilos Porque vamos, pegan Que da gusto, los cabrones Vale Ya Voy a pegarle a este Vamos, pum, vale Tenemos aguas bravas, vale Vale, no, que coño Si yo dije que el barco era la mejor atracción Las aguas bravas son mejores Está guapísimo, tío Esa atracción es la hostia, tío Vale Vale Usamos las aguas bravas Venga Vale, ya esto lo tenemos que ir moviendo nosotros Vamos quedando el camino y saltando Cuanto más botes haya Para el final va a ser mejor Porque va rebotando el agua Está bastante guay Le damos al final Ahora recorremos todo Vamos, comba A la Ataque a este equipo o duradero Duraderos, perdón Duraderos Duraderos Tenemos al pequeño Remi Punto Déjame A la Muy ¿Por qué? No hay esta listo. Ay했습니다. Así es, ¿qué es mi nombre? Quiero que debes buscar una bebida. ¿Por qué? Pues ya... ¡Vené, ¿por qué? No se si es libre. Yo tengo listo, ¿qué? Hazme una bebida. No, esto no es muy bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tienes que hacer esto? ¿Qué pasa si el hueso haces? ¿Que pasa si el hueso hará alguna cosa? ¿Qué pasa si el hueso hará algo así? ¿Qué pasa si el hueso hará algo así? ¿Quién hay algo? Oh, bueno. Eso es solo un hueso. Lo siento. Dejadlo. Ya está Bueno Van necesitar un poco de ayuda Vale, antes de irnos por aquí Vamos a ver si podemos subir por aquí Vamos a ir corriendo Tenemos aquí un puerto de fortunas Aquí estoy, pues le saco la foto Vale, vamos Ya Vamos a pegarnos No le doy cojones Vale Cono cochino Fulgor Se muere Se muere, madre, tú De un fulgor Qué cojones Qué cojones Vale Vamos a seguir por aquí Nos gustaría conseguir la magia del extra, tío Venga Somos las aguas O sea que lo tenemos así Acabamos rápido con los cinco razones Uy Al límite, al límite, al límite, al límite Cuidado A chuparla Vale Qué falta Ah Vale Quiero matar a los putos del arco, vale Porque son unos coñazos Vale Qué puta casa, perro Te subes ahí o qué, eso No quería Vale Ahora mato al gordito Déjame coger la... Esto, pero He cogido eso No sé No se quiere coger, coño Tío Por la puta mierda el cofre Pero por... ¿Por qué no se me cogía? Vale Ya hemos terminado Vamos a... A continuar a la mansión A la vieja mansión Qué recuerdos, tío Qué recuerdos Pero bueno Aquí en el Chain of Memories Nos pegamos con Bexen En esta entrada Y luego Toda la historia que tiene El tema de la mansión, tío Qué recuerdos, loco Por cierto, no sé cuánto llevo de vídeo Porque Como he tenido que cortar tanto Bueno Pero bueno Vamos a ver Voy a seguir un ratito más Ya que puedo He pregado este... Ese mal rollito La... La mansión esta Ahí está Roxas En la habitación salía Anamine Arratamente Arratamente ¡Dios! ¡Puedesinde! ¡Ah! 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 ¿Qué es eso? ¿Vivíste? ¿Ah?! ¡Vivíste, Viva! ¿Vivíste? ¿Y eso fue lo que fue ahora? ¿Qué tal al respecto? Desde la conclusión, no había tenido que saberloxas del mundo de Loxas. ¡Ah! Vale Pues a ver que hay dentro entonces Ahí está, el ordenador Cuanto tiempo tío Ese es el que está arreglado Luego si entramos al mundo virtual Al mundo de datos El ordenador este está destrozado Que lo destrozó Roxas Y es más, se veía en el juego anterior también En el DOC ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hmm... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pintu, vamos a construir el computador y el teléfono. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Vale? 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 ¿Ah? ¿Ah? Oh, eso es lo que pasa. No es honesto, ¿no? ¡Suscríbete, Sol! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, Donald! ¡Suscríbete! 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 Ojalá fuera tan fácil el tema del trabajo. ¡Qué ilusos! Tener trabajo es mucho más complicado que esto. Vale, pues nada. Vamos a guardar. Pues ahora nada. Yo voy a guardar ya la partida porque me tengo que ir. Se ha hecho muy tarde. Así que nada. Lo voy a dejar aquí. Nos vemos en el siguiente episodio. Recordad suscribiros. Tenéis mis redes sociales abajo en la descripción. Dadle me gusta. Y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Gracias por pasaros. Adiós.